Bueno, Javier, cuéntanos, ¿cómo te decides por Bailando con las Estrellas para participar? Es un reto nuevo, llevo toda la vida de retos, que en el deporte es un reto diario y espero que este sea un reto, pero además muy divertido, una experiencia nueva y como decíamos antes en la radio, pero él sé que ser un poco inconsciente en esta vida para que al final tenga resultados no esperados. O sea, que tu relación con el baile no habías tenido nunca, más allá de lo típico de todos, bodas, bautizos, comuniones... El primer contacto con el baile que tuve en mi vida fue el otro día, que hicimos el primer contacto todos, y empezamos a mover un pie adelante y otro pie atrás y dije, qué complicado es esto, porque nunca en mi vida había bailado absolutamente nada. O sea, que me resulta muy interesante, me estoy empapando de cultura de baile y estoy empezando a sentir un poco el ritmo, porque yo pensé que era rítmico, estoy empezando a sentir un poco el ritmo y al final disfruto cada vez que voy a ensayar. ¿Cómo fue ese primer día donde ya habéis probado con los bailarines y demás, que ya te enfrentas a un baile y ya te dicen, venga, vamos a ver, vamos a ensayar? Sinceramente, el primer día fue un poco frustrante. Fue un poco frustrante, sí, porque al final es una coreografía muy larga, muy compleja, con muchos pasos que no estás acostumbrado a hacer y al final hasta que te empapas de todo lo necesario para sacar adelante el baile es complicado. Pero bueno, día a día voy disfrutando más. Pero no nos estarás engañando, ¿no? Porque siempre que venimos a preguntaros a los deportistas nos decís, no, no, tal, y luego mira, por ejemplo, Saúl ganó Masterchef, o sea, tenéis como muy buena fama en estas cosas. Yo soy consciente de que Saúl no sabía cocinar absolutamente nada y que yo no sé bailar absolutamente nada. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando le hacéis esta pregunta a un deportista es un reto también, ¿no? O sea, Saúl, yo no sé la cantidad de horas que se pasó cocinando, pero si se lo preguntáis seguramente quedaréis alucinados y yo os puedo asegurar que todo el tiempo libre que tenga va a ser para ensayar el baile. ¿Por qué optas por este programa? Porque me imagino que tendrías otras ofertas o que habría más opciones, pero decides bailando con las estrellas. Sí, porque, bueno, en el deporte sí que es cierto que necesitas un mínimo de coordinación. Yo pienso que soy una persona coordinada para mi deporte, ahora el reto es saber si soy coordinado y tengo ritmo para el baile, ¿no? ¿Y crees que esto os viene bien a los deportistas? Porque sí que es verdad que salvo deportes mayoritarios hay como menos espacio para que os deis a conocer, que podamos familiarizar más con vosotros. Para nosotros es una ventana, es una ventana, exportamos nuestro deporte, hacemos ver a la gente lo sacrificado que es el día a día, lo maravilloso que es estar en contacto con la naturaleza, tener una vida saludable, una vida en la que te cuides la alimentación, el descanso. Es muy exportable, pero es difícil que un medio de comunicación preste el tiempo necesario para nosotros poder exportarlo y meterlo en las casas, ¿no? Entonces yo creo que este programa es un trampolín para que la gente empatice un poco con el mundo del deporte minoritario y puedan generar esa curiosidad de investigar sobre deportes que no sean el fútbol, el baloncesto, el tenis o el ciclismo, ¿no? Porque eso no se sale en televisión. Entonces al final yo creo que voy a despertar ese gusanillo en la gente y la gente va a intentar aprender un poco qué es el piragüismo, qué son las competiciones de K1, K2, K4, 1000 metros, ¿no? Pues a ver si despierto un poco la curiosidad y le damos un empuje a este deporte para que las generaciones que vienen por detrás lo tengan un poco más fácil de lo que lo tuvimos nosotros. Pues Javier, vamos a estar muy atentos y te dejamos que además ya nos han dicho que te tienes que ir a practicar ahí. Yo entreno ahora, entreno ahora mismo en media hora, o sea que me tengo que ir volando. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.